¡Hola! ¿Qué tal? Esta es la canción de Oro de Bronco y antes de comenzar este tutorial, nos invito al grupo de WhatsApp que estará dejando aquí el link en la descripción del video ¿De qué se trata el grupo? Pues de convivir, compartir partituras, sugerir alguna canción, etc. Y también, si están viendo este piano virtual de frente, es como si estuvieran viendo su teclado y obviamente, pues esta es la mano izquierda y esta es la mano derecha, ¿ok? Porque he visto varios comentarios que se han confundido por eso, pero es muy sencillo, ¿ok? Es como si estuvieran viendo su teclado de frente. Entonces, vamos a comenzar con esta canción que es un clásico y pues también añadirle un poco de cumbia, repertorio Si gustan que suba más cumbias, pues sugiéranme aquí en la caja de comentarios para subir más canciones Esta canción sí que, pues sí, sí tiene su estilo y pues sí batalló un poquito en sacarla, pero ya aquí la tenemos Básicamente, estos son unos strings de la introducción Pueden usar, pues sus strings de su teclado, no sé, si tienen un Casio, suenan más similares Pero los originales son de un N364, un Core N364 Este... Y ahí, pues obviamente va a sonar más original En este caso, pues lo iba a meter los demás efectos, pero no pude No pude porque el programa no me dejó usar más efectos Así que, pues vamos a comenzar con esta introducción que viene siendo así Ok Vamos a... voy a hacerlo lento para que ustedes la aprecien Ok, varios tiempos en Sol Y después... Y ahí terminamos Ok, entonces sería así Ok, esa sería una parte, ahora vamos a la otra Ok, esta parte vamos a... Para que se oiga más original Vamos a rasguear, a pasar rozando R sostenido, ok Y vamos a tocar Mi Ok, de esta forma Ok Primero tocamos así rápidamente el R sostenido Y caemos en Mi Ok Y después Ok, si se dan cuenta no lo estoy haciendo octaviado Ok Entonces Y aquí lo voy a hacer lento Y aquí lo voy a hacer lento Ok Ok Entonces Ahí va una vez más Ok Ok Pasamos a la otra parte que sería esta Básicamente Es lo que hicimos al principio Pero ya estamos aquí en otro Ok Ya le añadimos aquí arriba Estas notas, ok Nada más lo vamos a hacer así Ok Igual El mismo efecto De estar Vamos a pasar rozando el A sostenido Ok Ok Y terminamos aquí Ok Lo pueden hacer así Ahí va lento Ok 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 Y remata la guitarra de esta forma Vamos a tocar Do Y remayor Y ahora comienza Los arpegios Espero que no se hagan bolas Realmente son sencillos Vamos a comenzar con Vamos a arpegiar los siguientes acordes Para que se den una idea Ok Vamos a arpegiar en Sol Vamos a arpegiar en Sol menor Vamos a arpegiar en Mi Y vamos a arpegiar en Do Ok Entonces Los arpegios serían los siguientes Bueno Lo voy a hacer primero Ok Ahí ya no se vio Lo demás de aquí Como que este programa falló un poquito Y de repente Se le Se pierde Pero bueno Ojalá y salgan los arpegios Entonces En los arpegios Vamos a hacer Vamos a arpegiar Sol primero Ok Siempre de abajo hacia arriba Y de arriba hacia abajo Ok Entonces Acabando aquí Terminamos acá Ok Entonces sería Y acá bajamos Ok No tiene mucha ciencia Ok Tocamos estas cuatro notas Y Y bajamos Ok Practíquenlo para que se vayan acostumbrando Y lo hagan rápido Cuando estén Tocándola sobre la canción Y aquí Nada más un pequeño adornito Al principio Aquí nada más vamos a jugar Con estas dos Con estas dos notas Que viene siendo Do Digo Re Y si Como que vamos a Ok Ok Vamos a jugar De si Re Y bajamos Ok Tocando si Juego con estas notas Y bajo Ok Es así Básicamente Entonces La arpegia sería así Ya después Ya es normal Ya no hay que hacer Ese juego De las notas Entonces Sería así Juego Y ya la segunda parte Normal Nunca Hoy Consejos Si me Enamore Ok Entonces Iniciamos Nunca Hoy Consejos Ok Ese sería el primer arpegidora Ahora en si Menor Y me Enamore Ok Iniciamos Desde Desde abajo Ok Ahí va lento Vamos a arpegiar Si menor Ok Hasta acá Ok Pasando la Y si Ok Entonces Y si Ok Y ahora Yo Yo arrasé el suelo Ok Yo arrasé el suelo Yo arrasé el suelo El mismo El mismo patrón Ok De arpegeo Ahora en mi menor Ok Yo arrasé el suelo Igual Hacemos lo mismo Arpegiamos cuatro Notas Y ahora Descendente Ok Eso sería para mi menor Y ahora Pasamos otra vez A Sol menor Y tú Siempre Volando Tan alto Ok Aquí hacemos lo mismo En el si menor Y tú Siempre Volando Tan alto Ok Igual Este ya lo habíamos hecho Y ahora nos pasamos a A do Tan alto Igual El mismo Patrón de arpegeo Arpegeamos cuatro Primero hacia arriba Y Descendemos Partiendo de do Igual Tan alto Ok Y terminamos en sol Tan alto Ahí va Ok Ok Ese sería el arpegeo De sol Aquí Déjenme Recuerdo tantito esto Ahí está Ok Y rematamos Tan tan Y ahora Básicamente Entra todo El El Bajeo Y todo Y vamos a estar igual Me gusta el dinero Y la comodidad De muerte Ok Qué suerte Ok Ahí va Entonces Voy a volver a hacer El verso Así Completo Lo voy a tarar Porque como No puedo cantar Y a la vez tocar Estos arpegios Es más tedioso Entonces sería así Ya pasando a la introducción Nunca vi consejos Y me enamoré Y yo a ras del sueño Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Y ya saben que ahí se toca el sol Ok Y rematamos Y volvemos a hacer lo mismo Me gusta el dinero Y la comodidad Y ahora Llegando a do Va a decir Qué suerte Y ahí vamos a hacer Este Arpegio Rápido Hacia arriba Aquí Esto Este arpegio Si batallé bastante Para sacarlo Porque Lo oía de una forma Lo oía de otra Pero Aquí el truco Es que Si se pierde un tiempo Aquí Hasta acá arriba Ya Se perdió El El chiste Del arpegio Y van a Terminarlo Hasta donde Pueda Hasta donde Lo puedan acabar Y no se ve Original Entonces aquí La técnica Es esa No Dejar pasar Ningún tiempo Y ya Ok Lo voy a hacer Lento A ver si me sale Lento también Para que ustedes Lo aprecien Y lo practiquen Y ya les va a salir Excelente Y ya les va a salir Y ya les va a salir Ok Ahí Ahí está Este arpegio Lento Ok Entonces Ahí va Rápido Sería así Ok Ahí deben de terminar Siempre Y ya Si se acaban así Ya lo hicieron Ya lo han logrado Entonces sería Ahí rápido Así sería Entonces Básicamente es un arpegio Aquí en En Re mayor Ok Entonces Ahora pasamos al Al Coro Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño De metal Oro El amarillo Del oro Te gusto más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de aquí Oro El oro cambió tu amor Ok Aquí pues vamos a hacer el primer círculo Que sería Do Después vamos a pasar A re Ahora nos vamos a pasar A Si menor Y te vamos a terminar En mi De esta forma Ok Así Mi menor Max 7 Ok Y ahora Vamos a la segunda parte Vamos directamente A la menor Re mayor Si menor Vamos a pasarnos ahora A mi menor Y otra vez a la menor Y pasamos a re mayor Vamos a si menor Y Mi menor Max 7 Ok Y al final Oro El oro Cambió Ok Aquí Do Oro El oro Cambió Tu amor Y terminamos en sol Ok Entonces Lo voy a cantar Y lo voy a hacer lento Ok Ahí va el coro Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño Por un puño De metal Oro Ok El amarillo Del oro Te gusto Te gusto Te gusto más De lo que yo te ofrecí Y ahora Tú te vas De mí Y terminamos Oro Do Re mayor Y Tocamos ahora sol Ok Y ahí básicamente Se repite la introducción Les voy a enseñar Lo que hacen los strings Hacen lo siguiente Oro Tú me has cambiado Por oro Ah no Perdón ahí Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño De metal Ok Ok básicamente Los strings Nada más estar haciendo Un pequeño acompañamiento Pero Lo voy a hacer lento Oro Del amarillo Tarara Y ahí hacemos Tarara Del oro Te gusto más Te has olvidado De lo sentimental Y aquí vamos a caer Aquí Mi Re Do De lo sentimental Ok aquí Do Si La Por un puño De metal Regresamos así Por un puño De metal Y con el string Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que les estoy enseñando Ahorita Ok Y terminamos aquí Y otra vez Oro El oro Cambio Tarara Ok ahí El oro Cambio Tarara Hacemos Do Así completo Con el string Sol Ok Entonces esa es la parte De los strings No es muy complicada Y ahora Nos vamos ya hasta el final Porque básicamente Se repite todo Donde estamos en el coro El oro El oro Cambio Tu amor Y el string Va a hacer esto Ok Aquí es un string Ok Entonces Lentamente lo voy a hacer Una vez más Rematamos en sol Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!